Y está con nosotros el conocido periodista Juan Vizcarra Sánchez, actualmente él es presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y también está con nosotros el profesor, periodista y abogado Lino Cayaco Aguila, conocido periodista también, ¿no? Él tiene su propio medio de... ambos son productores en realidad, son periodistas tanto de radio, televisión y prensa escrito, ¿no? Bueno, hemos invitado de similar forma al periodista Luis Coyla, ¿no? ¿Coyla? Sí, sí, efectivamente, Correjo Coyla, sí. Entonces él es también decano del Colegio de Periodistas del Perú, ¿no? Que tiene sedes en hilo como en Moquegua, entonces no está con nosotros, suponemos que debe haber algún tipo de fuerza mayor que no le ha permitido estar presente, pero en todo caso vamos a la noche del día de hoy a abordar cinco temas que quiero que nuestros compañeros puedan también dar a conocerse desde su punto de vista periodístico, la experiencia que han desarrollado, el día a día en que vive la sociedad, cómo se manifiesta, cómo se molesta o cómo está preocupado, no sé, con sus autoridades, que eso es lo más corriente que se da todos los días. Bueno, tenemos cinco puntos, por ejemplo, el calificativo del desempeño de las autoridades electas. Otro tema es el punto de vista que tienen sobre la planificación de las inversiones que se realizan. Otro punto, el tercer punto sería la opinión acerca del por qué no se cumplen las promesas de la campaña electoral. El cuarto punto, ¿en qué medida afecta, por ejemplo, la equivocada decisión electoral que toma el ciudadano en la campaña electoral? Y para cerrar, ¿cómo alguna alternativa que puedan alcanzarnos para ver cómo encaminar el desarrollo regional para el buen vivir de la población moquehuano? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de nuestra región moquehuano. Le damos las buenas noches a, primeramente, a Juan Vizcarra Sánchez y luego también a Lino Caixa. Daniel, muchas gracias. Gracias a Telesur por esta invitación. Creo que va a ser oportuno, en una fecha tan importante como se avecina el domingo, el día del periodista, poder compartir algunos puntos de vista desde la experiencia que nos toca desempeñar en el rol de la sociedad como periodistas y, por supuesto, expresar el saludo a los televidentes de Telesur. Y, Daniel, muchas gracias por la invitación. Sí, Lino, por favor, un saludo a los televidentes. Bueno, similarmente al público televidente, mis respetos a ti, Daniel. Muchísimas gracias por esta generosa invitación. Juan, muy buenas noches. Me siento muy complacido de poder participar en esta mesa, abordando los temas que ya se han depuesto en debate. Y yo quiero enfatizar mi saludo, además, a nombre de la Federación Nacional de Periodistas del Perú, que me honro en pertenecer y desempeñar un cargo directivo, y, ¿por qué no?, también de la orden del Colegio de Periodistas del Perú, porque yo soy agremiado en la región de Tangna, en el Consejo Departamental del Colegio de Periodistas de Tangna, y siempre hay una actividad permanente dentro de nuestro quehacer periodístico. Bien, muchas gracias. Vamos a rápidamente iniciar. Yo quiero, en primer lugar, pedirle al periodista Juan Vizcarra Sánchez ¿cuál es el calificativo que tiene usted desde su punto de vista sobre el desempeño de las autoridades electas? A ver, me parece un buen primer punto para empezar a calentar opiniones en esta noche. Bueno, los periodistas, desde la óptica que cada quien de manera particular tiene, desde su formación, desde sus propios conceptos, criterios, ¿no es cierto?, tiene un punto de vista especial y aprecia el trabajo de las autoridades, ¿no es cierto?, de acuerdo al ritmo en que la información nos permite recoger qué cosas hace la autoridad, cómo trabaja la autoridad y qué compromisos asume la autoridad. Creo que en la perspectiva regional tenemos una autoridad que de repente está un poco ausente de la conexión con la población porque su trabajo no es comprometido, o sea, no tenemos un líder aquí en la región que pueda articular el sentimiento, que pueda recoger la problemática de la población y con ella empezar a plantear y proponer alternativas. Creo que es un trabajo bastante aislado en relación a la comunidad, pero también habría que puntualizar en el tema regional de que hay un ejecutivo, un equipo que anda en permanente conflicto con el legislativo, o sea, con el consejo regional. Y esto no es saludable para una gestión. Han pasado más de tres años y medio. Estamos a punto de cerrar el año 2017 y lo que viene en el 2018 es un año eminentemente electoral. Entonces, este es un tema que la población va evaluando. Y nosotros como periodistas lo que hacemos es recoger el sentimiento, recoger la expresión de la población para transmitirla a la comunidad. Los periodistas podemos añadir nuestro punto de vista, podemos añadir nuestra opinión, pero no es la definitiva. Creo que la población es la que realmente expresa y los periodistas somos un nexo entre la opinión de la población y obviamente lo que como percepción tiene la comunidad. En cuanto al tema municipal, creo que habría que partir de una premisa. La autoridad municipal administra la ciudad y creo que la autoridad municipal lo que ha olvidado es este primer punto de trabajo. Es el hecho de preocuparse, por ejemplo, por permitirle proyectos al entorno provincial, pero olvidar las principales tareas. Moquegua necesita con urgencia una ciudad ordenada, trabajar en el tema transporte, en el tema de regulación del funcionamiento de locales nocturnos, bares, cantinas, y también necesita con urgencia tener una ciudad ordenada, saludable. Me parece que el cliché de ciudad para la vida ha quedado demasiado grande o poco adecuada para nuestra realidad. Entonces, esta es una primera percepción que yo puedo plantear a nivel local de que no hay un trabajo efectivo de las autoridades en relación al cumplimiento de funciones. Seguramente después hablaremos del tema de los compromisos, pero creo que esta es una primera apreciación. Muchas gracias, Juan. Vamos a pasar también con la misma pregunta, bueno, la opinión también de Lino sobre este tema. Te agradezco, Daniel. Yo no quiero entrar en la parte crítica, sino al tema específico que ha referido en esta noche. ¿Cómo califica el profesional desde el punto de vista periodístico a las autoridades electas por el voto popular? Ahora, yo considero que pese a estar en el siglo XXI ya, aún la población no sabe elegir a su buen vecino. Y este vecino se vale de una serie de elementos externos a la función para ganar las elecciones. Y de una vez que llega a ganar las elecciones, dentro de su gestión, ahí se evidencia claramente su falta de preparación, la falta de comunicación, la perspectiva de desarrollo, y descifrando cada uno de estos conceptos, en primer lugar, ¿por qué la falta de preparación? Porque no conoce de normas, tanto las normas específicas y las normas generales, las normas de participación ciudadana. No puede articular fácilmente los planes de desarrollo, los planes de gestión, ni puede encontrar las debilidades al MOF, al ROF, a los instrumentos de gestión. Y mucho menos, podrá promover una comunicación eficaz y adecuada entre la población para mejorar el servicio o para trazar metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Muy bien. Entonces, ahí el corolario de todo esto sería la falta de perspectiva. Y finalmente, termina convenciéndose que su gestión únicamente va a ser de pocos años. Y se centra a inaugurar o poner primeras piedras en obras que también va a terminar en su periodo. Y no ve la perspectiva del pueblo en general. Bien, muchas gracias, Lino. Vamos rápidamente al segundo punto. ¿Ustedes seguramente tienen su punto de vista sobre si en verdad las autoridades, cuando se presenta, digamos, ante el gobierno de las elecciones, un plan de gobierno, que parece que solamente, como dice el dicho, papelito aguanta todo, pero cuando están sentados, digamos, en el cargo, no se ve nada de lo que han ofrecido en campaña. ¿Ustedes creen que se tiene una planificación de las inversiones que se van a realizar durante los cuatro años que tienen, por ejemplo, de periodo de gestión, los alcaldes y los gobernadores regionales? Juan Vizcarra, por favor. A ver, yo creo que los periodistas tenemos que entrar al tema crítico. O sea, los periodistas no podemos ir al tema de mirar a lo que sucede en la ciudad con la perspectiva de que solamente hay que mirar un poco desde arriba. Sino que los periodistas, cuando hacemos la tarea de hacer prensa, nos involucramos y tenemos que entrar al tema crítico necesariamente, porque si no, el trabajo está incompleto. O sea, no podemos... Claro que hay estilos de periodistas. Hay quienes solamente tienen que informar. Y los informadores, obviamente, tienen la tarea. Pongan la información y la entregan. Mientras que otros analizan, ¿no? La desmenuzan, la investigan y después la ponen en la agenda local. Daniel, en el tema propio del tema que has planteado, los planes de gobierno de las autoridades en propuesta electoral se han convertido, sino solamente, en documentos de compromiso para entregar y cumplir con la exigencia que establece la ley en convocatoria para el proceso electoral. Porque si revisamos la relación que tienen los planes de gobierno, tanto de la gestión regional como de las municipalidades, y la acción que desarrollan o ejecutan, obviamente andan muy divorciadas. Y divorciadas desde la perspectiva de política. Por ejemplo, miremos las políticas regionales en educación, en salud, el gobierno regional tiene grandes responsabilidades en atender los problemas regionales. Pero, sin embargo, vemos autoridad regional que empieza de pronto a ayudar como se hace una vereda o a comprometerse con algún tema local cuando es estrictamente de orden local. Y lo propio pasa con los gobiernos locales. O sea, la autoridad municipal tendría que implementar una política de trabajo en función a cómo administra bien la ciudad, reitero. Probablemente, en esto sea un poco reiterativo, pero, ¿para qué elegimos un alcalde? No es para que administre bien la ciudad, no es para que entregue una ciudad realmente saludable, habitable. Entonces, lo que sí yo quisiera puntualizar es que la sociedad civil como tal debería implementar mecanismos de control que ya están establecidos, ¿no? Participar. O sea, es la tarea del ciudadano no es solamente elegir, también es fiscalizar. Pero, lamentablemente, nuestras organizaciones todavía tienen serias debilidades en materia organizacional para poder hacer esta tarea. Creo que nos hace falta establecer y mirar mejor la calidad dirigencial que tenemos para cumplir con esta tarea de la participación ciudadana en los temas de fiscalización. Gracias, Juan. Lino Calla, por favor. Para usted, ¿existe planificación de inversiones o simplemente hay, como se dice, improvisación? Muy buena pregunta. Y el tema. El plan de un gobierno, sea municipal, sea regional, ¿ya? Reviste o no reviste objetivos estratégicos realizables a corto, a mediano y a largo plazo. Estos planes, esta propuesta electoral que se presenta en elecciones y ya estando en el cargo esta renovación de planes estratégicos de desarrollo, ¿cubre o no cubre las expectativas de los ciudadanos? ¿Satisface demandas o no satisface demandas? Y ojo, ¿incluye todos los ejes estratégicos que caracteriza a un plan de gobierno, a un plan de gestión a corto plazo o no? Yo creo que ahí se presentan una serie de debilidades. Los planificadores, el mismo candidato y ganador de las elecciones no prevé circunstancialmente todos los ejes estratégicos de desarrollo capaces de poder realizar a corto plazo o a mediano plazo. Ni mucho menos va a prever a largo plazo porque ni siquiera conoce el plan 21. Entonces, está carente de esta situación y, por otro lado, tampoco tiene en cuenta con objetividad el presupuesto que va a manejar. Por eso es que hace pues a veces mucha fantasía de su campaña, de su plan de gobierno y cuando llega no va a poder realizar, no va a poder cubrir las tasas de desempleo, de subempleo, no va a haber dinero para hacer más obras. Entonces, va a tener que quejarse constantemente de que hay poco presupuesto. Entonces, uno tiene que tener conocimiento sobre el presupuesto que va a tener de diversas fuentes, cuál es su proyección presupuestal durante su gestión y, de acuerdo a eso, qué proyectos puede desarrollar internamente y qué proyectos puede desarrollar con afianzamiento del gobierno central. Entonces, que no digan de que no hay posibilidad de ejecutar proyectos de gran inversión, de desarrollo en Moquegua. Sí, hay posibilidad en todas partes. Todo depende hasta dónde miremos, hasta dónde vayan nuestros ojos y más allá quiénes van a ser nuestros aliados también para fortalecer nuestra gestión. Ahí yo creo que juega un rol muy importante y un poco rectificando. el periodista informa, el periodista da su opinión, genera su opinión, pero el periodista no puede entrar en la crítica porque si entra demasiado en la crítica con sensacionalismo, siempre es pasible de cualquier error. Puede ser demasiado crítico, va a herir susceptibilidades, puede ser demasiado crítico y entonces va a perder el respeto a los ciudadanos y la presunción de inocencia. De repente estamos cuestionando tal vez sin mucho contenido, sin mucho sentido a determinado personaje cuando en realidad los problemas que caracterizan esta inconducta funcional o esta falta de previsión o esta poca capacitación propia preparación, la ineficacia en su gestión son otros factores internos o externos. Entonces, en eso es un poco delicado entrar. Muchas gracias, Lino. Vamos a obviar por ejemplo el punto 3 acerca prácticamente por qué no se cumplen los compromisos y prácticamente esto ya ha sido vertido. Vamos a pasar al punto 4. ¿En qué medida afecta por ejemplo la errada decisión que toma el elector digamos en la campaña electoral? ¿Por qué siempre se emociona y siempre vota por el bailarín por el que canta o por el que llora? No sé, nos falta, no sé si falta seriedad, madurez política. ¿Cuál es su punto de vista sobre el particular, Juan? Bueno, a ver, las experiencias en materia de elecciones políticas nos hace reflexionar al actor principal de un proceso electoral que es el ciudadano elector, ¿cierto? Las campañas políticas últimas que hemos vivido tienen un gran elemento negativo en su composición. ¿Qué ha pasado? Casi todas las campañas están ordenadas por un planteamiento bastante populista y el populismo le ha hecho mucho daño a la democracia en el país. O sea, te regalo algo a cambio de algo. Te doy algo a cambio de tu voto. No sé si ustedes han visto recientemente, están en campaña en este momento de recolección de firmas, hay que regalar una pelota, hay que regalarle algo para conseguir una firma. El populismo le ha hecho mucho daño a la democracia. Entonces, acá lo que hace falta es mayor tal vez nivel de conciencia ciudadana para que la electora asuma su tarea responsablemente para elegir a una autoridad. Creo que hemos tenido amargas experiencias en decisiones tomadas para elegir autoridades. Y ahora el escenario que se nos viene en las próximas elecciones probablemente sea interesante analizarlo, pero creo que este no es el momento. Y entonces el otro elemento, aparte del populismo, está la oferta barata. ¿Y a qué me refiero con oferta barata? Es lo que yo te prometo para llegar al poder. Te doy tanta promesa que no voy a cumplir ninguna. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, 5 mil viviendas propuestas por el alcalde. ¿Dónde están? No hay. ¿Caja municipal? No hay. ¿No? En la parte del gobierno regional se ha prometido mucho trabajo. ¿No? Pero tampoco hay. Entonces, esto yo creo que le hace mucho daño al elector. lo que habría que ver más bien, creo que los periodistas acá en nuestro rol, lo que hacemos es orientar a la comunidad, procurarles, darles toda la información, procurar canalizar mayores fuentes de información que le permitan al elector tener información y tomar un voto y tomar un voto consciente, decidido, pero a la vez también un voto reflexivo, lo que necesitamos en el elector mayor trabajo. Nosotros los periodistas podemos seguir aportando, creo que es nuestra tarea en los procesos electorales. Claro, con lo mismo, Lino. Muchas gracias, Daniel. Lino, permítame, por favor, al parecer ya llegó también el periodista Luis Cornejo, ¿no? Entonces, ya se incorpora en cualquier momento. Adelante, Lino. Mira, quiero reconocer esa pasión al periodismo que tiene Juan y lo conozco desde hace años como a ti también, Daniel. Reconozco el trabajo de todos los periodistas porque a muchos de ellos los he visto nacer en el mundo de las comunicaciones y hoy practican con perseverancia siempre la labor periodística y saludo porque eso es bueno, eso construye, y además ojalá el último término se pudiera cumplir en cierta medida. El error más grande de los electores es someterse al asistencialismo y en todas las campañas siempre se ha puesto un manifiesto. ¿Quién da más? ¿Quién concede más regalitos? Padrino por aquí, padrino por allá y no analizamos el tema de fondo y esto sucede a nivel nacional no solamente en Moquegua y los candidatos que bien le sacan ventaja haciendo leña del árbol caído es decir de la gestión que sale. En la década del 90 por ejemplo había un debilitamiento de las inversiones prácticamente un cierrapuertas a las inversiones y llega ahí un Alberto Fujimori abriendo las puertas a la gran inversión y cómo se hace cómo es que se llega a concesionar nuestro territorio nacional con las grandes inversiones con las empresas mineras sin pedirles mucho a cambio y fíjate cuestionado en este periodo por abrir las puertas a las grandes inversionistas que se iban comprando el territorio peruano con las concesiones mineras y viene entonces Ollanta Humala y dice yo soy el salvador yo no voy a permitir que se siga concesionando nuestro territorio yo voy a entrar al asiento minero de Coajones porque nadie puede cerrarnos las puertas voy a dar un patadón a esas rejas y voy a entrar porque es nuestro territorio y qué pasa finalmente termina alineándose a la política anterior entra como candidato PPK como hay corrupción como hay un resquebrajamiento de la gobernabilidad dice ahora estoy para promover la gobernabilidad en nuestro país ahora estoy para derrotar la corrupción qué corrupción ha derrotado si apenas entraron y ya estaban inmersos en el tema chincheros qué corrupción ha derrotado si la ministra de salud también cuánto patrimonio ha adquirido ilícitamente en educación similarmente la compra de las computadoras y ahora se sigue despilfarrando los dineros del pueblo tratando de justificar justificar esta falta de gobernabilidad esta incapacidad de gestión dando a los medios de comunicación de mayor alcance financiamiento para trabajo publicitario muchas gracias vamos a ver ahora sí vamos a ver si ya está listo nuestro invitado también el periodista Luis Cornejo Guayla por favor Lucho te invito a que puedas pasar al set junto a nuestros panelistas también colegas periodistas de las distintas agremiaciones periodísticas también que existen Lucho por favor adelante vamos a tratar de acomodarnos creo que ha sido muy oportuno sabemos que Lucho también tal como lo habíamos anunciado Luis Cornejo Guayla pues también como todos los bienes tienen que recorrer cierta distancia para poder estar presente Lucho yo te agradezco más bien por la gentileza de haber hecho un sacrificio por estar presente con nosotros en esta noche Lucho buenas noches ante todo vamos a tratar también esperar tu saludo y ha llegado creo un momento oportuno que vamos a abordar el quinto tema que es un tema sumamente interesante vamos a escuchar el saludo de Lucho Cornejo también para la amable teleaudiencia buenas noches Lucho buenas noches también buenas noches a los colegas que el día de hoy están aquí en este set me agrada mucho tener que participar de esta no tanto polémica sino de un diálogo que podemos tener los periodistas cuando ya estamos prácticamente a pocos minutos o a pocas horas de celebrar un día más de aniversario del periodista yo te agradezco yo te agradezco infinitamente por ese hecho mismo que me invitaba a la monocana de la colección periodistas Juan que también es un miembro de la orden y aparte de ser miembro también es parte del consejo regional estamos a puertas también de realizar ya la nueva convocatoria estamos realizando ya la nueva convocatoria para el nuevo consejo regional que debe estar haciéndose cargo a partir de enero hasta somos años de vigencia hasta el dos mil veinte así que hasta el dos mil diecinueve y a partir de ahí ya veremos qué es lo que se va a hacer cómo se declara el trabajo dentro de la orden muchas gracias Lucho voy a pedir este digamos la licencia correspondiente al director de la siguiente secuencia también él ya está preparándose para su secuencia deportiva por favor si nos puede conceder unos minutitos más porque en realidad vamos a terminar con un tema muy importante porque cada periodista tiene también una no solamente somos los que objetamos los que criticamos o los que de alguna forma discrepamos muchas veces con cosas que suelen darse sino que nosotros también de tantas cosas que suceden tenemos como se dice ideas ideas que pueden ser tomadas por las autoridades porque en realidad lo que nos interesa a nosotros es el bienestar de la comunidad que el desarrollo se incremente día a día no que se ponga obstáculos ni cuyas sobre este tema cómo encaminar el desarrollo regional para el buen vivir de la población es el tema siguiente punto quinto y final comenzamos con Juan Vizcarra bueno muchas gracias saludar al colega Lucho Cornejo del cano del colegio de periodistas que se ha sumado al panel yo creo que los periodistas en este punto tenemos una gran tarea para aportar desde los diferentes medios de comunicación nuestra tarea en el día a día se ha convertido en ser parte de una agenda cotidiana del quehacer periodístico pero creo que es bueno analizar cómo está el contexto periodístico en el escenario a través de la radio la televisión la prensa escrita en este momento y lo que encontramos en verdad son en este momento la tecnología nos ha alcanzado un gran desafío o sea los periodistas que hacemos radio tenemos que comprender de que la dinámica del mundo global con la tecnología actual nos genera muchos desafíos y entonces encontramos que los medios se han trasladado a un gran portal o sea todos los medios se han concuncionado en un gran medio que se llama internet y todos cualquiera pueden acceder a la radio la televisión la prensa escrita o los blogs en estos espacios y nos permite tener que dar una mirada no solamente al acontecer cotidiano sino también mirar cómo la tecnología nos puede ayudar a cumplir nuestra tarea con mejor objetividad con mayor calidad y por supuesto con mejor capacidad muchas gracias el colega Alino Calla ante todo Luis quiero saludarte muy fraternalmente ya que representas a nuestra orden del colegio de periodistas y así como a nivel nacional en todas partes se están desarrollando una serie de actividades aquí en Moquegua estoy seguro que hay toda una planificación en tan similarmente quien les habla ha sido considerado en una honrosa y meritoria distinción que va que nos va a conceder la municipalidad provincial de Tangna y ese día no voy a poder compartir con ustedes pero aprovecho de este instante para expresarles mi más fraternal abrazo y saludo por el día del periodista al colegio de periodistas del Perú a la asociación nacional de periodistas a ti Daniel que conduces muy acertadamente este órgano de prensa a todos los periodistas de Moquegua del Perú y del mundo y en relación al tema yo considero que para que se proyecte un buen desarrollo para que se encamine el desarrollo tiene que haber siempre preparación preparación del titular del que ejerce la función transitoria del Estado el que representa lleno de facultades y potestades al Estado en un determinado territorio como gobernador o como municipio como alcalde y que tiene que articular sus planes de gestión no solamente con los con su plan de gobierno municipal o plan de gobierno regional sino con los planes que ya están hechos que otros profesionales han trabajado como instrumento de gestión y lo que se nos viene que es el plan bicentenario articular todos estos planes estratégicos a fin de hacer un plan a corto plazo un plan de gestión institucional que es el que no lo tienen actualmente y por eso es de que estamos a la deriva entonces un plan de gestión institucional propio de su gestión valga la redundancia articulado a los planes estratégicos de desarrollo concertado que han sido aprobados y validados por la población y el plan bicentenario y los planes a nivel nacional solo así habría garantía para que se pueda encaminar un desarrollo un crecimiento sostenible articulado que sea digno de evaluar periódicamente hacer los reajustes y promover la comunicación que es el elemento sustancial para mejorar el producto Lucho para usted ¿cómo debemos encaminar el desarrollo nosotros los periodistas? bien la verdad de las cosas que tenemos que hablar desde el punto de vista regional vean ustedes yo tengo una profunda preocupación y creo que es preocupación de toda la comunidad y fundamentalmente también de los colegios profesionales que debemos participar fehacientemente en un trabajo con miras al desarrollo regional porque lo nacional bueno que lo vea la parte que le corresponde al presidente de la república al ejecutivo al legislativo pero nosotros desde el punto de vista regional tenemos que impulsar muchas cosas nosotros como comunicadores sociales como periodistas simplemente damos la información damos algunas opiniones damos algunos puntos de vista algunos parámetros que los alcanzamos abiertamente y recibimos también la inquietud de la comunidad que la traspasamos a través de los medios de comunicación al público oyente ahora yo no encuentro la verdad que yo no encuentro que se haya hecho un plan de desarrollo regional que debe estar engarzado con el plan de desarrollo nacional ahora ese trabajo tenía que hacerlo partiendo desde el gobierno regional sumándose a este trabajo el gobierno local y todos los gobiernos locales a fin de poder proyectarnos hacia el año 2030 2050 no estar trabajando en la inmediatez nada más ¿qué podemos hacer hoy día? ¿por qué? vemos a las claras de que no hay un plan de desarrollo de todas las personas que han llegado a ocupar estos cargos de mucha importancia y de trascendencia diríamos nosotros porque en sus manos está en llevar adelante el desarrollo de la región y no encontramos justamente no encontramos eso ¿por qué? porque nunca han tenido un plan de desarrollo nunca han manejado un plan de desarrollo ahora siempre han encontrado siempre se han encontrado con una gran dificultad de que no han tenido el personal necesario como para ubicarlo en los cargos estratégicos para que puedan brindar o por lo menos diseñar en un plan de desarrollo en ese sentido lo que no sucede por ejemplo en Tacna lo que no sucede en Arequipa lo que no sucede en el propio Hilo en la provincia de Hilo que ya están haciendo un plan de desarrollo más allá de lo que nosotros esperamos 30 a 2030 lo que se llama visión al futuro lo que se llama visión al futuro bien lo ha dicho usted ahora pero para ello hay una convocatoria abierta de todos los colegios profesionales incluido el colegio de periodistas están los abogados están el colegio arquitectos ingenieros en fin todos estamos sumados en ese trabajo falta animar algunas cosas que lo propio podría hacerse acá esto tampoco no es un invento de lo que se podría hacer o lo que podrían ser ellos sino esto ya es un trabajo que siempre se ha manejado mucho más antes sino que nadie lo ha querido consolidar y no por decir yo no 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 quiero participar o no quiero hacer quiero que más bien pase el tiempo y ver de dónde llegan los recursos económicos para poderlos manejar bueno a libra del vigo o de lo contrario en lo poco que hemos diseñado en el transcurso de los 4 o 5 años que estamos al frente muchas gracias muchas gracias Lucho muchas gracias a Juan muchas gracias a Lino en esta oportunidad yo quiero como se dice estamos en tiempos de la inclusión social estamos las principales entidades periodísticas del Perú está el Colegio de Periodistas del Perú está faltando alguien aquí por supuesto que sí y está muy cerca vamos a invitar al profesor Emilio Sala Villanueva que él también es periodista deportivo y tiene que estar con nosotros Emilio por favor si nos haces la gentileza porque queremos darte un abrazo porque recientemente estuviste de onomástico así que más vale tarde que nunca Emilio por favor si nos haces el honor aquí de compartir por unos minutitos porque luego ya tienes también tu programa tu secuencia importante Emilio por favor ahí está Emilio no podemos olvidarlo de la prensa deportiva de ninguna manera ahí está el regalo el regalo para Emilio Emilio buenas noches buenas noches hola Emilio bienvenido Emilio ¿cómo está? Emilio así que aunque sea tarde pero feliz cumpleaños Emilio gracias 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 a ti Daniel a ustedes por estar aquí en el canal Telesur creo que han tocado temas muy importantes Daniel que va de alguna manera a favorecer a todos y eso creo que es lo más importante Emilio muchas gracias por compartir y ahora si estamos en la familia pero es de completa me hace agarrar de sorpresa me hace agarrar de sorpresa Daniel les agradezco muchas gracias Emilio y también gracias por cedernos unos minutos bueno yo quiero ya en la parte final dejar también en libertad de que cada uno de nuestros colegas periodistas pueda ya despedirse Juan por favor muchas gracias gracias Daniel bueno nosotros desde la Asociación Nacional de Periodistas el gremio matriz de la prensa peruana estamos trabajando permanentemente por el tema de capacitación y con bastante orgullo vamos debo señalar de que somos la organización periodística que tiene una universidad propia la universidad Jaime Bausati y ha trabajado en los últimos años deudadamente por aportar al tema de la capacitación de los periodistas creo que esta es una debilidad que ojalá podamos ir superando creo que todavía hay un gran bolsón de colegas que necesitan acceder a la educación superior universitaria por cierto para poder desarrollar mejor sus trabajos y sus funciones a nivel local la ANP permítame Daniel vamos a hacer un anuncio formal tenemos conformada la red de periodistas del sur que es una organización que agrupa a más de 150 periodistas de toda la macro sur estamos hablando de Madre de Dios Puno Cusco Arequipa Moquehuaytán y vamos por el tercer encuentro a finales de este mes desarrollamos el tercer encuentro de periodistas estoy dando la exclusiva con Daniel para hacer el lanzamiento de la convocatoria a todos los colegas periodistas que tengan vinculación con un medio de comunicación lo que busca la red a través de estos encuentros es promover acciones de capacitación y este año tenemos tres temas fundamentales en la agenda uno observar el desarrollo de las tecnologías de la información en favor del trabajo periodístico el segundo tema vamos a abordar ética en la función periodística y un tercer tema que es fundamental en la investigación periodística para ello contaremos con la valiosa experiencia de Ojo Público que nos dará las pautas de seguir la ruta del camino de la investigación periodística que es otro de los temas que debemos ir aprendiendo poco a poco implementar en nuestra tarea periodística están convocados la agenda nuestra está abocada eminentemente al tema de la capacitación quiero saludar a los colegas que han organizado la actividad del encuentro deportivo de mañana que es una tarea que nos involucra nos compromete nos integra y eso es bueno igual nosotros estamos acá promoviendo los temas de capacitación y creo que como gregos tenemos una gran responsabilidad de aportar a la formación integral del periodista no solamente los gremios considero que debemos ser un ente que nos agrupe o nos identifique sino que tiene que tener una función un rol y ese rol en la ANP está claramente establecido una de las principales prioridades obviamente la defensa del derecho del periodista al ejercicio libre de la profesión pero la agenda principal considero yo que es el tema de capacitación bien muchas gracias solamente agradecer la invitación y permíteme por favor expresar un abrazo sincero a todos los periodistas hombres y mujeres que con su trabajo su esfuerzo contribuyen al desarrollo creo que los periodistas tenemos una gran tarea involucrarnos en el desarrollo y contribuir a que los pueblos crezcan mejor muchas gracias mensaje y despedida de Lino Callejo Daniel agradezco infinitamente tu invitación ha sido realmente muy grato compartir esta mesa con nuestros destacados personajes como Juan de la Asociación Nacional de Periodistas también miembro de la Orden del Colegio de Periodistas Luis Cornejo nuestro decano en el Consejo Departamental de Moquegua y tu digna persona como conductor del programa que muy acertadamente lo diriges Emilio una gran figura en el quehacer deportivo José Zapata en el Switcher a todo el equipo humano de esta prestigiosa empresa muchísimas gracias quiero que me permitas hacer un lanzamiento a nivel de toda la región Moquegua para todos aquellos hombres que están practicando el periodismo ya esta es la nueva ficha de inscripción de los periodistas que deseen afiliarse a la Federación Peruana de Periodistas entonces los vamos a atender ya hemos llevado a cabo la carnetización la actualización de los credenciales de este año y en estos pocos meses que nos queda del 2017 vamos a gremiar a todos aquellos amigos que deseen pertenecer a la Federación Nacional de Periodistas del Perú como mensaje para toda la colectividad para los hombres de prensa en particular tratándose del día del periodista siempre el respeto a la verdad estar abiertos a la investigación perseguir la objetividad contrastar los datos frente a posiciones diferentes también hay que diferenciar con mucha claridad la información la opinión el mensaje y sobre todo como abogado no puedo dejar de exhortar al pueblo a nuestros colegas periodistas el respeto a la presunción de inocencia y finalmente la rectificación de las informaciones cuando realmente sea muy oportuno nosotros somos pasibles a cometer cualquier error entonces hay que rectificarnos también cuando caemos en exceso felicitar muy de veras a la asociación nacional de periodistas por tomar esa iniciativa los federados en la federación de periodistas del perú estaremos también prestos para participar ya sea netamente como participantes o quien sabe hay algo por contribuir a la orden del colegio de periodistas mis respetos porque hemos tenido la oportunidad de desempeñar incluso algún encargo de carácter nacional en esta oportunidad pertenezco al consejo departamental de Tana pero no estoy distante de todos nuestros colegas de la sede Moquegua así que hermanarnos en esta oportunidad por el día del periodista y siempre avizorar un camino por venir ojalá que sea lleno de prosperidad lleno de capacitación y de oportunidades muchísimas gracias gracias a usted Lino bueno ahora si nuestro presidente o el decano del colegio de periodistas del perú Moquegua mucho bien agradecerte en primera instancia Daniel por esta gentileza que he tenido de podemos convocar invitarnos para poder tratar algunos temas de suma importancia y que van en pro del desarrollo de nuestra región felicitar a la asociación nacional de periodistas fui fundador justamente de la asociación nacional de periodistas aquí en Moquegua con el que en paz descanse don Alberto Catacora Sergio Ladoíno entre otros de esa época e incluso hasta Lino Calle estuvo en algún momento en la asociación nacional de periodistas pero a mí me da mucha satisfacción que en este momento él quiera liderar o esté liderando la federación de periodistas del perú muy bien creo que todos vamos por el mismo camino todos tenemos el mismo norte todos vamos con el deseo de querer perfeccionar nuestro trabajo de quererlo perfeccionar profesionalmente la idea y el interés es como lo dijo Juan es querer tener dentro del seno el colegio de periodistas periodistas que saben de las universidades de nuestro país la ley es bastante clara en ese sentido ya no podemos colegiar a periodistas empíricos que tengan años de servicio en esta noble tarea sino que todos ya tienen que ser titulados a través de una universidad pero para eso el colegio también en estos últimos tiempos en estos dos últimos años hemos tratado en lo posible de querer armar toda una estrategia de trabajo pero es tan corto el tiempo que no lo permite y yo creo que las nuevas autoridades el nuevo consejo va a tener que seguir trabajando en ese sentido hay una preferente atención de querer pues firmar algunos convenios con las universidades aunque ahora ya no se puede hacer a distancia no se puede hacer pero hay otras alternativas que también en su momento las vamos a dar a conocer hay criterio y la buena voluntad de algunas autoridades de las universidades en la capital de la república y que esto lo está manejando también nuestro decano nacional que es Max Obregón y que por lo menos ha tenido una respuesta bastante satisfactoria vamos a seguir apoyando el hecho de que nosotros por ejemplo seamos dejemos de ser decanos del colegio y de la experiencia que tenemos vamos a seguir apoyando a este nuevo consejo regional decir también de que hay una serie de actividades que se van a cumplir lamentablemente por el hecho laboral estoy en la provincia de Hilo se han coordinado algunas actividades para el día domingo organizamiento del pabellón hay una sube con fraternidad y allá hay un algo este casi suigenes diría yo donde se ha concuncionado en ideas cemeterios tanto la asociación nacional de periodistas la federación y el colegio que es la cabeza de todo esto se han confuncionado ideas cemeterios y bueno por allí también se ha sumado en este AGAP la empresa Enersur que ya lo ha hecho un poco de tradición y bueno es la empresa que está ofreciendo para el día domingo en horas de la tarde un amargo por los periodistas de la región no solamente de la provincia de Iro están invitados los periodistas de Buquegua los colegiados y también los directivos y algunos miembros de la de los gregos esperamos entonces juntar los que puedan asistir el día domingo a partir de una de la tarde en la provincia de Iro bienvenidos sean por otro lado vamos a echar un fuerte abrazo a todos y cada uno de mis amigos compañeros de trabajo a toda la gente que hace prensa en este momento sin distinción de ninguna clase si bien es cierto el colegio es un colegio profesional pero también hay que reconocer la labor que hacen algunos miembros de la asociación nacional de periodistas que destacaba muy bien de la federación también del círculo de periodistas deportivos que también han marcado un hito en la historia del deporte es ir a todos ellos un abrazo este primero de octubre y bueno hay que seguir trabajando hay que seguir empregando para seguir como se llama sumando más colegiados y yo voy a convocarlo a mi amigo y colega Lino Calla egresado también de la misma universidad que yo fui egresado este convocarlo para que en proximal pueda ser miembro también de los colegios periodistas de Moquegua de la región Moquegua y hacer una convocatoria abierta yo sé que en nuestra región hay muchos que han terminado en las universidades que son titulados de las diferentes universidades del sur de Arequipa de Inca de Tanga que tienen facultades de ciencias de la comunicación de Puno que tienen facultades de ciencias de la comunicación que se colegien porque ahora se está trabajando valga verdad se está trabajando también en este momento algunas mociones a través de algunos parlamentarios para modificar un poco la normatividad y ver y darles toda la toda la fuerza a los periodistas colegiados ojalá que esto se pueda dar todavía está en ese trabajo vamos a ver hasta donde podemos llegar hasta el 31 de diciembre y quienes nos sucedan en el mercado serán ellos también que van a tener que poner el nombre y van a tener que exigir un poco este trabajo tenemos muy buenas coordinaciones con el congresista Armantilla que está como vicepresidente de la cámara del parlamento y bueno también hay algunos otros colegas por ejemplo del Cusco de Puno que las reuniones que hemos tenido los decanos en estos lugares han ofrecido su participación y ver también proponer algunas funciones ojalá que se pueda hacer bueno muchas gracias yo estoy muy agradecido con la presencia de cada uno de estos distinguidos periodistas y obviamente creo que esta es una oportunidad también para reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando como bien lo han dicho con la verdad y con un trabajo denodado que permita que el periodista también de alguna forma contribuya con el desarrollo desde su punto desde su bastión de trabajo que es la radio la televisión y la prensa escrita así que entonces no nos queda sino decirles a todos ustedes muy buenas noches y muchas gracias y a todos los colegas un feliz día del periodista buenas noches y a todos los colegas